Bueno, pasando aquí por, bueno ya pasamos de Cabo Tortuga, ya pasamos lo que estuvimos ayer y ya salimos de allí del Hotel Bello Horizonte y vamos ya rumbo a Santorini, ya a descansar ahí porque ya conocimos todas las playas de Bello Horizonte hasta el aeropuerto, ya a descansar, no caminar más, no joder más. Bueno, ya llegando acá a Santorini, aquí por la parte de atrás. ¿Felices? ¿Hace cuánto que no se veían? 15 años, 15 años que no se veían, qué chévere, qué chévere, bueno gracias a Dios mire, gracias a Dios estamos por estar aquí, estamos aquí contentos porque me encontré con el hermano. Qué bien, me alegra mucho. Gracias. 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 y por ellos no me quiero morir tampoco que se me mueran mis viejos pero que va si el destino es así los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no me preocupo por nada nadie nació un poco semillas y más de esa gente, ¿no es cierto? no, es como ya es un poco más o sea, muy de vereda pero si se encuentra, o sea, si se saluda no, es bien, o sea no hay malas caras, no hay malas cosas así como ya le digo, ¿no? pero bien, ¿no? y entonces yo ahora vamos a cocinarles ya me piquete con el plátano entonces yo voy a tocarme o un bolito o una harina, ¿verdad? que sea, tal vez se lo puede comer casi, ¿no? pero siempre puede casi no puede ser muy buenos días son las 6 y 20 de la mañana ya hoy es el último día acá en Santorini se pagó una noche ya totalmente para descansar entonces la idea fue llegar acá ayer temprano hoy se hace el el check out a las 11 nos guardamos maletas y a disfrutar todo el día hasta por la tarde a las 6 de la tarde nos vamos para el aeropuerto ya para coger vuelo hacia Bogotá el vuelo está a las 8 y 20 entonces no hay ningún problema ahorita todos están dormidos relajados, tranquilos ahí vamos ojalá terminen este edificio porque hace 5 años que lo están haciendo y nada que lo acaban que rojas que rojas que rojas que rojas y acá reposando ya el desayunito para ahí está mi término escapicida que rojas y no hay ningún problema no hay ningún problema que rojas que rojas y tú de una noche que rojas y tú que rojas y te Gracias por ver el video.